La espectacularidad de las batallas en la Segunda Guerra Mundial hace que la guerra secreta pase a un segundo plano. Sin embargo, sin esta, hubiera sido aún más difícil para los aliados derrotar al eje. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la historia de Richard Sorge, una espía que logró salvar a la Unión Soviética, infiltrándose en los círculos de información más altos de Alemania y Japón, sin ni siquiera tener una identidad falsa. Agradecimientos especiales a Estefanía dos Santos por su gran colaboración en este video. Richard Sorge nació en 1895 en Bakú, Azerbaiyán. Fue el menor de nueve hermanos, su madre era rusa, y su padre, un ingeniero alemán que trabajaba en los campos petrolíferos del Cáucaso. Cuando Sorge era aún muy pequeño, su familia se mudó a Berlín. Allí creció, pasó su vida y estudió hasta que comenzó la Primera Guerra Mundial. El joven Sorge, al estallar esta, se encontraba en Suecia. Cuando supo que por fin había estallado el conflicto, inmediatamente regresó a Alemania, para enlistarse en el ejército del kaiser. Fue asignado a un batallón de artillería y combatió primero en Bélgica y luego en el frente oriental. Llegó a obtener la cruz de hierro y fue herido en tres ocasiones. La última vez, un proyectil le fracturó ambas piernas, por lo que quedó cojo de por vida y fue declarado no apto para el combate. La terrible realidad hizo que se decepcionara totalmente de la guerra. Mientras convalescía en el hospital, se relacionó con una enfermera que le proporcionó literatura marxista y Sorge adoptó las ideas socialistas del momento. Sorge regresó a Berlín para continuar con sus estudios y en 1919 obtuvo un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Hamburgo. Poco después, se unió al Partido Comunista Alemán convirtiéndose en un miembro muy activo y llegó a trabajar a una mina para enardecer los ánimos de los obreros. Al año siguiente fue invitado a Rusia y se unió a la Comitern, una organización que apoyaba la Revolución Mundial. Los directivos de la Comitern estaban encantados con su presencia, pues el tío de Sorge había sido secretario de Karl Marx. De vuelta en Alemania, se casó con la esposa de uno de sus profesores de la universidad y se convirtió en un periodista defensor del partido. En 1924 emigró a Moscú, recibió la ciudadanía soviética y fue reclutado como espía por la policía secreta del Comitern. Sorge recibió entrenamiento y estudió varios idiomas pues su deber era viajar por distintos países de Europa para ver las posibilidades de una revolución obrera. En 1929, Sorge fue reclutado por el cuarto departamento del Ejército Rojo, lo que luego se convertiría en la dirección principal de la inteligencia soviética. Su condición de periodista alemán fue la excusa perfecta para realizar misiones en otros países sin levantar sospechas. Lo enviaron a Alemania e Inglaterra y en 1930 a Shanghái. Para encubrir su misión, consiguió que un periódico alemán lo contratara como corresponsal. Una vez en China, viajó por todo el país, contactó en secreto con otros espías y periodistas comunistas y averiguó los nombres de los asesores alemanes de Chiang Kai-shek. Después de dos años, regresó a Moscú y se casó por segunda vez con su intérprete rusa, Yakaterina Máximova. Sus superiores quedaron tan satisfechos con su trabajo que decidieron enviarlo a Japón para crear una red de espionaje. En ese entonces, Japón era una barrera impenetrable para los espías y los soviéticos. Lo veían como una amenaza, ya que se estaba expandiendo rápidamente, y desde 1931 el ejército japonés estaba en Manchuria, cada vez más cerca de Siberia. Sorge regresó a Berlín para reforzar contactos con sus amigos alemanes, conseguir acreditaciones de prensa y solicitar su membresía del partido nazi para encubrir mejor su misión. Viajó a los Estados Unidos, luego a Canadá, y el 6 de septiembre de 1933 llegó a Japón. De inmediato, se acercó a la embajada alemana como corresponsal. En Berlín, un periódico le recomendó contactar al agregado militar en Japón, Eugen Ott. Sorge hábilmente consiguió ganarse su confianza y rápidamente se hicieron muy amigos. A pesar de que Sorge sedujo a la mujer de Ott, Ott lo siguió considerando su amigo. Le confiaba bastante información e incluso lo llevó como acompañante a una gira militar por el Manchukuo. Poco a poco, Sorge se estableció en Japón e informó una red de espionaje con ayuda de agentes extranjeros y comunistas japoneses. Su principal informante, Hotsumi Osaki, un periodista marxista que conoció en Shanghái y se convirtió en asesor del primer ministro Fumimar Okonoe. La información que obtenía la enviaba a Moscú, firmada con el seudónimo de Ramsey a través de Max Clausen, un operador de radio alemán que también conoció en Shanghái. Los datos a los que tuvo acceso los utilizó a su favor para convertirse en el periodista mejor informado en Tokio. Los diplomáticos alemanes recurrían a él como fuente de información sobre la reservada política japonesa y el prestigioso periódico Frankfurter Zeitung lo contrató como corresponsal. Sorge evitó a toda costa acercarse a la embajada soviética y al partido comunista japonés. Siempre mantuvo un perfil muy alto como para ser un espía. Criticaba al régimen nazi. Era extrovertido y muy bebedor, además de un gran mujeriego. En 1936 conoció a una mesera llamada Ishii Anako y le pidió que se mudara con él. Por otro lado, en 1936 las relaciones soviéticas se tensaron con Japón y Alemania tras la firma del pacto Anticonmintern. Si ya de por sí los soviéticos tenían a Sorge infiltrado entre ambos países, en 1938 Ott fue nombrado embajador del Reich en Japón, lo que le permitió a Sorge entrar directamente a la embajada y tener acceso a información confidencial y archivos ultrasecretos. Ese mismo año, un oficial de la NKBD, Wenrich Lyushkov, escapó al Manchukuo para evitar ser ejecutado en las purgas de Stalin y reveló a los japoneses información sobre despliegues militares y claves de espionaje. Los alemanes participaron en su interrogatorio y Sorge pudo enviar una copia de toda la información a Moscú. Sorge también informó que las batallas entre japoneses y soviéticos en el lago Hassan y en Hal Hingol no eran un intento de Japón para iniciar la guerra, sino que más bien se trataban de combates iniciados por simples oficiales entusiastas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Sorge se enteró de la inminente invasión nazi a la Unión Soviética, envió a Moscú varias fechas aproximadas del ataque, pero Stalin no le creyó, pues a partir de las purgas su información fue subestimada. Su superior y otros cinco directores de la inteligencia soviética fueron fusilados. Por pura casualidad, Sorge no regresó a Moscú cuando lo llamaron con engaños para ejecutarlo, y al final Stalin decidió dejarlo en funciones. Después de la Operación Barbarroja, los soviéticos tomaron en serio a Sorge y le preguntaron si los japoneses los iban a invadir por el oriente. Osaki, que justo en ese entonces asesoraba al ministro Konoe, informó a Sorge que Japón iba a iniciar la guerra contra Estados Unidos y el imperio británico, más no contra la Unión Soviética. Esta fue la información más importante que Sorge envió a la Unión Soviética en toda su carrera de espía, ya que permitió al alto mando soviético movilizar nada menos que cinco cuerpos de ejército desde Siberia para derrotar a los alemanes en la batalla de Moscú, pues muchos historiadores consideran que si los nazis hubieran entrado en la capital de la Unión Soviética, toda esta hubiera colapsado. Para 1941 la contrainteligencia japonesa tenía claro que había un espía en Tokio, ya que desde el principio detectó las transmisiones clandestinas de Max Clausen, pero no pudo descifrar los mensajes ni ubicar la dirección de donde venían. En Berlín, los burócratas alemanes sospecharon de Sorge cuando supieron que escribía los reportes confidenciales de la embajada y descubrieron su historial comunista, por lo que enviaron al SS Josef Meisinger a vigilarlo de cerca, pero Meisinger terminó haciéndose amigo y compañero de fiestas del hábil Sorge. Sorge quería regresar a Alemania porque consideraba que Japón ya no representaba un peligro para la URSS, pero por desgracia la policía japonesa arrestó a uno de los informantes llamado Yotoku Miyagi. Miyagi trató de suicidarse saltando del cuarto piso de la comisaría, pero quedó vivo y los japoneses pudieron interrogarlo a base de tortura. Días después los japoneses arrestaron a Osaki y el 18 de octubre de 1941 a Sorge. Al principio creyeron que trabajaba para Alemania, pero la inteligencia alemana informó que no lo conocía. Al ser torturado, Sorge reveló que era un espía soviético, pero la Unión Soviética lo desconoció totalmente. Después Sorge pudo negociar con los japoneses confesar todo a cambio de que no le hicieran nada a las esposas de los miembros de su red de espías. Finalmente Sorge pasó tres años en la prisión de Sugamo. Durante ese tiempo escribió sus memorias y la única persona que lo visitaba era su amor Ishii Hanako. Sorge siempre creyó que los soviéticos lo ayudarían, pero no fue así. El 7 de noviembre de 1944, día del aniversario de la revolución rusa, él y Osaki fueron ejecutados en la horca. El cuerpo de Sorge fue arrojado a la fosa común de la prisión. Cinco años después Hanako recuperó el cuerpo y lo sepultó en el cementerio de Tama. En la URSS la memoria de Sorge fue borrada. A su esposa Yakaterina Máximova la acusaron de estar casada con un espía alemán y la deportaron a un gulag donde murió en el año de 1943. No fue sino hasta 1961 cuando se proyectó en Rusia la película franco-japonesa Richard Sorge, espía del siglo, que Nikita Khrushchev quedó impresionado y pidió a sus agentes investigar si la historia de Sorge era verdad. A partir de ese momento Sorge fue reconocido por el pueblo al que salvó y en 1964 le nombraron héroe de la Unión Soviética. Sin duda alguna la polémica vida de Richard Sorge es cuando menos digna de recordarse por un largo tiempo. Si te ha gustado este video no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.